Hola, hola. ¿Cómo andan? Miren qué rico lo que traigo hoy. Una tarta de cebolla que en el blog tiene muchísimas visitas. Y bueno, quería ahora ponerla en video para los que gustan de ver videos y no de leer las recetas. Así que si les parece, vamos a cocinarla. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta rica tarta son 6 cebollas que miren que son grandes, bien grandecitas. 3 cucharadas de aceite, más o menos, un poco de pan rallado, una cucharada y media aproximadamente, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas más o menos son 100 gramos de queso crema o pueden ser 100 centímetros cúbicos de crema de leche, como gusten. Queda un poco más suave con el queso crema. 100 gramos de queso rallado, 3 huevos que son grandecitos también, un poco de rocío vegetal o aceite para el molde y un poco de sal. Si quieren pimienta, también le pueden poner, eso es a gusto, ya saben. Acá puse los huevos y el queso crema o la crema si van a usar crema y un poquito de sal, eso a gusto. Acuérdense si quieren pimienta y batimos un poco. Listo. Agregamos el queso rallado y lo mezclamos un poco hasta que se integre bien, ¿ven? Ya está. Esto lo reservamos para después unirlo al resto del relleno. Miren. ¿Ven qué chiquitita que piqué la cebolla? La piqué en un chopper, en una picadora, pero si ustedes quieren, si tienen una máquina que pique más o menos de este tamaño, háganlo, si no, a mano, bien chiquitita y no la procesen demasiado porque si se hace puré y larga líquido, ¡zas! Después se arruina la tarta. Entonces es preferible que sea siempre de este tamaño. Ya puse a calentar el aceite, así que ahora vamos a poner la cebolla. Bueno. Ahí. Ponemos todo. A fuego fuerte. La tenemos. Y esto es cuestión de tiempo. Hay que dejarla un poquito que se ablande. Primero, más o menos, serán cuatro o cinco minutos para que se ablande un poco la cebolla. Y después seguimos. Ahí estamos ya con la cebolla blandita. Añadimos el azúcar y removemos. No le tengan miedo al azúcar. Va a suavizar la cebolla, nada más. Si ustedes tienen problemas de estómago y la cebolla les cae un poco fuerte, lo que pueden hacer es tener en una cacerola o en un bol agua bien caliente, hirviendo si es posible. Y cuando la van, antes de picarla, cuando está cortada, si pueden en trozos, ¿no? La ponen en un colador y la sumergen un poquito, pero apenas, ¿eh? Uno o dos minutitos y la sacan y la dejan escurrir bien. Y después la pican. Entonces, eso hace que no les haga mal. La cebolla cocida, en general, no cae mal tanto como la cebolla cruda. Yo, cebolla cruda, no puedo comer directamente porque me hace mal. Pero bueno, cada uno sabe y yo les les aconsejo esto para que sepan nada más. Ahora, ponemos sal. Ya también la mezcla del huevo tiene sal, así que hay que tener un poco de cuidado porque después agregamos los quesos rallados, todo. Y si no, queda muy salado. Ahí está. Ahora la dejamos. ¿Ven ese líquido? Ese líquido que hay en el fondo, eso se tiene que secar. Así que, a fuego fuerte, seguimos con sin tapa, por favor, porque si no, provoca vapor y es peor. La dejamos que siga cocinando hasta que empiece a secarse un poquito. Poquito, ¿no? no tampoco mucho. ¿Ven? Es muy poquito el líquido que queda ahora. Pasaron exactamente 20 minutos. Y ya está listo. Ahora tenemos que dejarlo que se enfríe y ya, una vez que está fría la cebolla, la mezclamos con la mezcla de huevos y queso y queso rallado y rellenamos la tarta. La cebolla ya está fría, ponemos el pan rallado y agregamos la mezcla de huevos y quesos o crema si ustedes quieren ponerle crema. Acuérdense que les di la opción ya sean 100 centímetros cúbicos de crema de leche o 100 gramos de queso crema. Esto lo mezclamos bien, bien mezcladito y rellenamos la tarta. Ahí está ya el molde con un poco de rocío vegetal y pan rallado. Y ahora colocamos la masa. Hacemos bien el marcado de los bordes para que no quede después con ¿ven? con un globito ahí y vamos a volcar el relleno. Está listo el relleno, está todo listo para ir al horno. Pero les quiero aclarar, el pan rallado es para absorber los líquidos que puede alargar todavía la cebolla que como ven va alargando un poquito pero bueno ahora en el horno tiende a secar. Vamos a llevarla al horno hasta que se dore que serán 20 minutos y después se las muestro. Miren, miren qué rica que queda. Estuvo en el horno 23 minutos y está lista para comer ¿ven cómo queda bien doradita? Bueno, está lista hay que disfrutarla ahora. Bueno, les agradezco que me sigan que estén acá que vean los videos que compartan espero que me den un me gusta que eso nos hace bien a todos los que estamos haciendo esto porque significa que les está gustando lo que hacemos y si no no sabemos así que los espero en la próxima y muchas gracias por estar acá.